El clima del Uruguay en su estación estival se caracteriza por mantener condiciones variables con días de temperaturas medias y bienestar y otros de muy altas temperaturas. En los últimos años, probablemente debido al cambio climático, los altos índices termométricos y días de sol intenso han afectado al ganado bovino condicionando su capacidad de producción tanto en razas carniceras como lecheras. La observación de diferentes estadios del ganado sometido a altas temperaturas han llevado a la investigación nacional a comprobar cambios fisiológicos y metabólicos en los animales. En ese marco, el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria ha desarrollado algunas líneas de investigación y se han generado herramientas tendientes a mitigar los efectos del estrés calórico en los bovinos. La principal conclusión a la que se ha arribado en el marco de estas observaciones permiten asegurar que en el manejo de los rodeos pueden adoptarse medidas anticipadas. Las condiciones predisponentes al estrés calórico en bovinos de carne y leche pueden preverse a través de una herramienta denominada Índice de Temperatura y Humedad, ITH. Ese indicador, que permite caracterizar el ambiente y relacionarlo con la respuesta biológica del ganado, es el más utilizado a nivel mundial. Disponer de indicadores de temperatura y humedad con 7 días de anticipación permitirá a productores y técnicos tomar las medidas necesarias para minimizar los efectos del estrés por calor y evitar perro. Uruguay no se encuentra en una zona donde el estrés térmico en bovinos se dé en forma sostenida y peligrosa. No obstante, los resultados de investigación de Íña han demostrado importantes daños económicos debido a los cambios corporales y orgánicos en los animales por no disponer de mecanismos de mitigación. A nivel de tambo, vacas lecheras de alta producción con acceso a sombra durante el verano produjeron en promedio 5 litros más de leche corregida por sólidos que vacas que no tuvieron acceso. Los resultados son contundentes. Más producción de leche. Más producción de grasa y proteína. Mejor performance reproductiva. Mayor tasa de crecimiento en terneros. Mejor sanidad. En ganado de carne, animales en fase de terminación a corral con acceso a sombra versus permanencia al sol tuvieron una mejora en la ganancia media diaria de 15%, en la eficiencia de conversión 7%. En condiciones de pastoreo hubo un incremento de 14% en la ganancia media diaria de peso. El índice de temperatura y humedad es un índice biometeorológico en el cual lo que hace es, nos permite disponer de una herramienta en la cual podemos predecir y a la vez saber el grado de estrés térmico que puede estar sufriendo el animal. Para ello se toma en cuenta principalmente la temperatura y la humedad y eso es lo mismo que nosotros sentimos muchas veces como la sensación térmica. Es eso con lo que nos estamos refiriendo. Y es algo que es sumamente importante porque a partir de los diferentes niveles de ITH nos podemos saber si el animal cuando empieza a tener problemas de estrés térmico. Todo esto en realidad hoy lo podemos ver hay una página, hay un desarrollo en la web de línea la cual permite saber con 7 días de anticipación y poder prevenir sobre los problemas este indicador tanto para ganado de leche como para ganado de carne. Esto es fundamental porque nos permite anticiparnos a los problemas saber cuando vamos a tener una ola de calor y tratar de prevenir cuáles son las condiciones que le tenemos que dar a ese animal por dos cosas. La primera principalmente por el tema de que vamos a perder producción y hasta podemos perder animales y eso es muy importante. Y lo otro que también es muy importante es por todo el tema del bienestar animal. Sencillos y económicos dispositivos proveedores de sombra para la protección de los rodeos han demostrado un favorable resultado productivo y de confort. Más allá del rendimiento en kilos de carne y en litros y calidad de leche estos manejos propician también condiciones de bienestar un atributo cada vez más requerido por el consumidor final de alimentos de origen animal. ¡Gracias! 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 Gracias.